¿Quién será el primer valiente que me diga que me entiende? Si ellos nunca han perdido al ser que han más querido No me importa que hablen de mí, no me importa que siempre me vean llorando Pues me duele que no esté aquí, de ella siempre seguiré enamorada Desde que yo ya la perdí, al amar la puse en juego el corazón No me importa que me vean sufrir, al marcharse todo lo perdí ¿Quién será el primer valiente que me diga que me entiende? Si ellos nunca han perdido al ser que han más querido Duele despertar en la mañana y ver que solo es la almohada la que te acompaña Duele tener que pretender que aquí todo seguirá bien aunque ya no esté Duele respirar en estos días porque lo que me rodea es pura agonía Duele porque aún yo no comprendo porque el maldito destino la borró de mi camino Me dicen que brilla una estrella y allá en el cielo Me dicen que es ella, que allá me espera Sé que me espera Sé que me espera ¿Quién será el primer valiente que me diga que me entiende? Si ellos nunca han perdido al ser que han más querido Duele despertar en la mañana y ver que solo es la almohada la que te acompaña Duele tener que pretender que aquí todo seguirá bien aunque ya no esté Duele respirar en estos días porque lo que me rodea es pura agonía Duele porque aún yo no comprendo porque el maldito destino la borró de mi camino Y me dicen que brilla una estrella y allá en el cielo Me dicen que es ella, que allá me espera Instead Música Si vuelves a besarme así, no voy a responder Tu amor me tiene loco, rendido a tus pies Si vuelves a decirte amor, me lo voy a creer Es demasiada dicha, para alguien como yo Si vuelves a besarme así, mi amor no habrá regreso Contigo y en las nubes, me quedaré a vivir Si vuelves a decirte amor, jamás estarás sola Aunque no esté contigo, siempre estaré en ti Música Es demasiada dicha, para alguien como yo Si vuelves a besarme así, mi amor no habrá regreso Contigo y en las nubes Si vuelves a besarme así, mi amor no habrá regreso Me quedaré a vivir Si vuelves a decirte amor, jamás estarás sola Aunque no esté contigo, siempre estaré en ti Si vuelves a besarme así, mi amor no habrá regreso Si vuelves a besarme así, mi amor no habrá regreso Gracias por ver el video Me dejaste en un desierto Hambriento y sediento No he encontrado la felicidad Que solamente tú me podrías dar No entiendo tu decisión Me partiste en dos el corazón Él no entiende de palabras Solamente sabe que te ama ¿Por qué no vuelves amor? Sin ti no tengo razón Para vivir y aceptar Te necesito para respirar ¿Por qué no vuelves amor? Me muero hoy de dolor Te juro que pasan los días Y más me sangra esta herida ¿Por qué no vuelves amor? No entiendo tu decisión No entiendo tu decisión Me partiste en dos el corazón Él no entiende de palabras Solamente sabe que te ama ¿Por qué no vuelves amor? Sin ti no tengo razón Sin ti no tengo razón Para vivir y aceptar Te necesito para respirar Te necesito para respirar Te necesito para respirar ¿Por qué no vuelves amor? Me muero hoy de dolor Te juro que pasan los días Y más me sangra esta herida ¿Por qué no vuelves amor? Porque no vuelves amor Tú Tú Solo todo me haces sentirme Seguro De que en la vida todo se puede Si existe el amor Si existe el amor No es la fuerza de la voluntad Sabes Desde que tú llegaras Mi vida era diferente No le encontraba ningún sentir Hasta que tú llegaste Y con tu amor todo alumbraste Digo que es tan maravilloso Cuando tú estás conmigo Cuando estabas escondida Cuando yo tenía frío Sin volver a nacer Sin volver a nacer Y estar contigo una vez más Te volvería a querer Nada me importaría Nada me importaría Y no quería De ti Si no olvidamos Y contigo soy muy feliz Música 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 Porque es tan maravilloso Cuando tú Cuando tú Cuando tú estás conmigo Cuando estabas escondida Cuando yo tenía frío Música Si volvería a nacer Música 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 No te vas a quedar con ello Música No creas Que es una sola cosa Son tantas cosas Y entre ellas Tus besos tu aliento Tus ojos tu boca Tus manos tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Música Música Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Y yo respiro a medias Me estoy asfixiando Por tu amor Música Aunque digas que no te duele Dejarme como me has dejado Y usted que por dentro Si quieres devolverme Lo que es mío Lo que me pertenece Música Tus besos tu aliento Tus ojos tu boca Tus manos tu pelón Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mí Música Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Y yo respiro a medias Me estoy asfixiando Por tu amor Música Música Ardiente dale Desigual Uy Dale Gózalo Música Definitivamente Tú Dejaste una imborrable huella Y aunque a mi vida Amores llegan Me sigue haciendo Mucha falta Lo que contigo Un día se fue No hay quien No hay quien pueda ser Como tú Realmente eres Incomparable Esta conciencia Me arde Si yo sé Que yo soy El culpable Devuélveme lo que te llevas Tus besos tu aliento Tus ojos tu boca Tus manos tu pelón Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mi Música Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Y yo respiro a medias Me estoy asfixiando Por tu amor Música Es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti No puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío Solo mío Lo que me pertenece Música Tus besos tu aliento Tus ojos tu boca Tus manos tu pelón Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Vuelve a mi Música Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Y yo respiro a medias Me estoy asfixiando Por tu amor Música Tus besos tu aliento Tus ojos tu boca Música 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 Aquí estoy llorándote a solas Desde que te marchaste Se han parado las horas No encuentro de borrarte De mi memoria Y de mi corazón Quisiera poder olvidarte Pensar que no exististe Que jamás me besaste Que tu recuerdo Fíjese volando en el aire Y que nada pasó Música ¿Dónde está la justicia? Música Música Si tú no me querías Música No es justo lo que estás haciendo con mi vida Te hubieras dicho que todo esto era mentira Que yo solo era un juego que te divertía Música Música No es justo que me engañes con tu hipocresía Que causas en mi alma solamente heridas No es justo que te olvides de que fuiste mía Música Y es menos justo que a pesar de este dolor Yo te quiera todavía Música ¿Dónde está la justicia? Música Música Si tú no me querías Música No es justo lo que estás haciendo con mi vida Te hubieras dicho que todo esto era mentira Que yo solo era un juego que te divertía Música Música No es justo que me engañes con tu hipocresía Música Que causas en mi alma solamente heridas Música No es justo que te olvides de que fuiste mía Música Y es menos justo que a pesar de este dolor Yo te quiera todavía Música Música A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que el sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Sé que seguir no suena lógico Pero me olvido tu perfume mágico Y en nuestro encuentro telefónico Voy recordando que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Música Música A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor Y en cuanto cuelgues el teléfono Se quedará pensando mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Música Que todo el mundo cabe en el teléfono Música Que no hay distancias grandes para nuestro amor Música 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 Te siento cerca, estás tan lejos 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 Cada paso de tu vida Fui tu amigo y confidente En tus penas y alegrías Hasta que un día surgió el amor Pero tuve que callarlo Siempre decías que era el mejor De los amigos de tu hermano Y por el temor Creció mi error Pasó el tiempo y Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo De que al saberlo Te fueras de mí para siempre Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Por el que hoy resulta Que también tú me querías Como yo Como yo Hasta que un día surgió el amor Mejor Pero tuve que callarlo Y siempre decías que era el mejor Mejor De los amigos de tu hermano Y por el temor Creció mi error Pasó el tiempo y Nunca te dije que te amaba Tenía miedo De que al saberlo Te fueras de mí para siempre Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Por el que hoy resulta Que también tú me querías Maldito el miedo Maldito el miedo Que un día cortó mi vida Por el que hoy resulta Que también tú me querías Como yo Maldito el miedo Maldito el miedo Maldito el miedo Maldito el miedo No es casualidad que tenga rumors Maldito el miedo De que también vayan Dirás que tu alma refuguiaste en otros brazos, que me olvide de tu tiempo, que volver sería en vano. Que se olvide de tus besos, no, que si encontré un nuevo amor o no, yo me desvieras de tu vida porque yo. Oh, oh, desafortunadamente, aunque llevo en mis latidos y en mi mente, que sangre y oro tus recuerdos diariamente, mis ojos te reclaman solo, quieren verte, es tu pasado insuficiente. Desafortunadamente, tengo ganas de volver y no perderte, este encuentro fue planeado astutamente, para rogarte y suplicarte que me dejes en tu vida nuevamente. Desafortunadamente, y es que aún te amo, desafortunadamente. Desafortunadamente Sé que me dirás que tu alma refuguiaste en otros brazos, que me olvide de tu tiempo, que volver sería en vano. Que se olvide de tus besos, no, que si encontré un nuevo amor o no, no me desvieras de tu vida porque yo. Desafortunadamente, aunque llevo en mis latidos y en mi mente, que sangre y oro tus recuerdos diariamente, mis ojos te reclaman solo, quieren verte, es tu pasado insuficiente. Desafortunadamente, desafortunadamente, tengo ganas de volver y no perderte, este encuentro fue planeado astutamente, para rogarte y suplicarte que me dejes en tu vida nuevamente. Y es que aún te amo, desafortunadamente. Desafortunadamente Desafortunadamente A donde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si lo llamas Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti Para no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si lo llamas Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Música 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 Me quedaré al final, sabré perder Pues tu cariño no me sabe igual Y aunque lo niegues tengo que aceptar que te vas Sé que soy yo quien dejó de ser en ti Lo más deseado tu necesidad Y aunque no quieras tengo que aceptar que te vas Vete, aunque me duela no mires atrás Porque fui yo quien no supo apreciar todo tu amor Vete, no te arrepientas que no hiciste mal Me quedaré pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar Vete Aunque me duela no mires atrás Porque fui yo quien no supo apreciar todo tu amor Vete, no te arrepientas No te arrepientas que no hiciste mal Me quedaré pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar Buscando lo que no supe dar Yo nunca valoré Yo nunca valoré lo que había en ti Por eso Por eso Vete Vete Aunque me duela no mires atrás Porque fui yo quien no supo apreciar todo tu amor Vete 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 No te arrepientas que no hiciste mal Me quedaré pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar Buscando lo que no supe dar Buscando lo que no supe dar Buscando lo que no supe dar